Hola, buenos días, estamos aquí en Radio Plantón de Oaxaca con el compañero Enrique del Proyecto Ambulante, si nos puede explicar algo más sobre qué es El Proyecto Ambulante es un proyecto en sí de medios libres que está ahorita trabajando aquí desde la ciudad de Oaxaca somos un colectivo que está ahorita moviendo información, llevamos ya casi un año trabajando iniciamos inicialmente aquí en Radio Plantón haciendo programas de radio desde hace ya llevamos aquí haciendo programas no como colectivo pero sí individualmente llevamos cuatro años, de aquí surgieron otros proyectos, inclusive de esta misma radio salió un compañero que fue el que movió la chamba allá en Tuxtla Gutiérrez y está ahorita con los compañeros de Radio Pozón entonces nosotros hicimos lo propio, me tocó irme a Yucatán unos meses entonces ahí conocí a otros compañeros con los cuales empezamos a hacer información hacer contrainformación y lo empezamos a mover con los compañeros de Pozón ya regresando aquí en Oaxaca pues contacté a otras personas vimos que teníamos como capacidad para empezar a mover información primeramente abrimos un pequeño blog para ver qué tal recibía la información la gente y de ahí pues lo que siguió fue que contactamos a unos compañeros, a los compañeros de Luna Sexta que nos ofrecieron amablemente un ORG entonces ya instalamos la página igual todo este aprendizaje de hacer la página, de ver cómo subir pues fue un proceso completo de aprendizaje para nosotros ya no fue, nadie nos enseñó sino fue estar viendo en internet cómo se hacía paso por paso cómo subir una imagen, a dónde colocar los videos, a dónde colocar los audios porque inclusive para hacer radio por internet fue como por dónde le meto entonces ya vas conociendo gente que te dice, no te va diciendo hazle así pero si te va diciendo métete a esta página que yo indutorea bueno entonces todos nosotros fuimos con ese proceso de tenemos que aprender, queremos aprenderlo y sobre todo porque es algo que haces gustosamente a nosotros nadie nos patrocina, nadie nos paga pues es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, todos somos estudiantes entonces ahorita tenemos el proyecto, mantenemos, alimentamos la página con la información que nos mandan al correo con los comunicados, denuncias que nos llegan e información que a veces también nosotros construimos sobre lo que pasa aquí en Oaxaca o artículos que nosotros vamos sacando constantemente ahorita tenemos una colaboradora en la UAM un colaborador que es un maestro que está allá por Huautla de Jiménez y los demás aquí chambeando el otro proyecto que tenemos ahorita es un proyecto de cuentacuentas ambulantes este proyecto lleva ya cuatro meses en operación la idea central era llevar libros a los niños, llevar actividades lúdicas sobre la lectura a los niños y las niñas de las colonias en un primer momento hemos visitado en ese momento cuatro colonias pero pues de ahí tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a la sierra una vez entonces ya fuimos hasta la sierra digamos que la oportunidad que tuvimos ahí es que teníamos algo de material algunos libros y con eso empezamos a trabajar lo que le decíamos a las colonias pues no le estamos cobrando nada lo único es que nos den la oportunidad de trabajar que sea como una cuestión mutua y pues estamos trabajando en eso ahorita tenemos otra presentación el próximo fin de semana nos vamos a ir igual a otra comunidad de la sierra a trabajar con los niños llevando algunos talleres de reciclado de papel de papiroflexia también para trabajar algunos con los no tan niños sino con los jóvenes y adultos que se quieran integrar entonces eso es lo que estamos trabajando estamos precisamente por lo mismo de que no nadie nos está pagando ni nadie nos está patrocinando sino es completamente autogestivo no tenemos como instalaciones propias entonces nuestras reuniones a veces son aquí a veces son en algún espacio o en alguna biblioteca donde ya nos organizamos para decir pues qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que trabajar y estar nos moviendo ¿en la página cuál es? ¿el blog? la página es proyectambulante.org ahí es donde estamos subiendo toda la información de los proyectos con el principio básico que era compartir porque mucho habíamos discutido inclusive entre algunos compañeros que están en los medios libres aquí en México de la cuestión no era como el protagonismo de acercar la información no era decir yo saqué esta información y ya solamente la pueden ver en mi página o no la copien los ítems sino la cuestión aquí es la información nos está llegando compañeros que a veces precisamente ven en la página ven lo que estamos publicando y dicen pues bueno yo te envío esta información pública entonces esa información que nos estamos compartiendo diciendo no queremos aquí que nos digan ¿quién les está pagando? porque entonces yo les diría ¿quién se está quedando con mi dinero? porque a mí lo han mandado entonces ahorita toda la información que están mandando estamos la publicando en proyectambulante.org a veces hay información que compartimos dentro de los mismos medios libres y que aquí en Oaxaca pues la estamos sacando a través de Radio Plata para la población precisamente porque lo que veíamos es que si el internet tiene como sus limitantes porque no toda la gente tiene acceso al internet entonces nuestra labor también es aquí en la radio es sacar esa información que está ahí en el internet y que solamente los que tienen internet para que lleguen las personas que tienen su radio que están lavando sus trases en su casa que están haciendo algo que también llegue a ellos entonces ¿y a qué correo hay que mandar la información? el correo es proyectambulante.gmail.com y ahí está y ahí está lo estamos revisando constantemente para estar subiendo la información ¿y cuándo es el horario en Radio Plantón? en Radio Plantón igual nos pueden escuchar a través de la página a través de la internet estamos aquí los lunes de 3 a 4 de la tarde y los días sábados que ya es como el noticiero en sí es de 11 a 1 de la tarde y ya si el horario de verano cambia pues aquí conforme con la misma sección pues nos mantenemos en el horario normal entonces nada más se le aumenta una hora y ahí estamos bueno agradecimos otra vez ¿cómo te llamaba? Enrique en el internet van a encontrar como el reu que es como ya me conoce bueno saludos aquí de Radio Plantón de Oaxaca gracias